Además, el corazón no nos ataca. Lo que hacemos es malgastar años exprimiendo la alegría hasta que caiga y se enferme. No. El ser que nos crió nos ha dado suficiente respiración para durar mientras vivamos. ¿No podemos empezar a confiar en que las cosas se cuidarán de sí mismas? Mira, la vida está aquí para apoyarnos, para cuidarnos, para estar aquí para nosotros. El planeta entero ha sido puesto aquí para que juguemos con él. Tenemos todo lo que necesitamos. Ya está aquí. Solo tenemos que saberlo y confiar en ello y tenemos que reconocerlo. ¿Te das cuenta de que hay más comida en este planeta de la que la gente podría comer? Sí, es verdad que hay gente muriendo de hambre. Pero la comida está aquí. Hay más dinero en este planeta del que sabemos contar. El dinero está aquí. Ahora hay mucha gente que está muy arruinada, pero el dinero está aquí. Hay miles de millones de personas en este planeta y aún así habrá gente que te diga que se sienten solos. No tiene nada que ver con no ser personas. Es lo que estamos haciendo con nuestras cabezas. Todo está aquí para nosotros. Para cada enfermedad en este planeta hay una planta que lo curará. Todo, todo está aquí para nosotros y cuanto más empezamos a confiar en la vida y magnificencia de nuestro propio ser, más encontramos todo lo que necesitamos. Simplemente aparece, ok, los pulmones, tienen que ver con asimilar la vida. Este es el aliento de la vida. Aquí es donde tomamos la vida y tenemos la habilidad de tomar solo lo suficiente para sobrevivir. O podemos llenar nuestros pulmones y realmente hacer que todas las células del cuerpo trabajen bien. Durante generaciones y generaciones, las mujeres han respirado muy superficialmente. Porque compramos esta historia que decía que éramos ciudadanas de segunda clase. Y empezamos a creer que no teníamos derecho a ocupar mucho espacio y que apenas teníamos derecho a existir. Y así tomamos suficiente aire para mantenernos en marcha. Eso está cambiando ahora. Y es maravilloso. Y una de las cosas que realmente me emociona hoy en día es lo que está sucediendo con las mujeres. Pero creo que esta es la primera vez que estoy al tanto de dónde las mujeres realmente han salido a hacer deporte. Y ves algunos de los cuerpos femeninos en los gimnasios estos días que salen y hacen ejercicio. Son increíblemente magníficos. Simplemente maravillosos. Y creo que es hermoso. Así que la gente que tiene problemas pulmonares, la gente que fuma demasiado, la gente que tiene enfisema y cosas así, están cortando la vida. Están diciendo en algún nivel, yo no merezco existir a tu alrededor. Tú mereces existir un poco más. Los pechos tienen que ver con la maternidad. Y cuando hay problemas con los senos, hay un problema de maternidad o un problema de nutrición. Es muy similar. Podemos sobrematernizar a las personas, situaciones o lugares y entonces nos metemos en problemas. Sin embargo, cada mujer con la que ha tenido contacto, que tiene cáncer de mama, no se alimenta a sí misma. Es como si le dieras y le dieras y le dieras y no se alimenta a sí misma. Y por supuesto, hay resentimiento al respecto. El resentimiento es un patrón que carcome el cuerpo y se convierte en cáncer. El resentimiento y la ira son muy diferentes. La ira es más, tú gritas y chillas como un bebé. Los bebés se enfadan instantáneamente y gritan y chillan y entonces terminan. Y dos minutos después, sus sonrisas iluminan una habitación porque se han desahogado. Lo que nosotros hacemos es ofendernos con alguien por haber hecho algo que nosotros creamos para empezar. Porque todos vamos a ser responsables y no hacemos nada al respecto. Y lo ponemos aquí abajo y empezamos a dejarlo hervir y nos carcome. Y si tenemos el tiempo suficiente, podemos crear cáncer. Enfermedades como la artritis se crean a partir de patrones de crítica. La gente artrítica es siempre muy crítica. Pueden ser dulces por fuera, pero eso significa que la crítica se vuelve hacia adentro. Y ellos están constantemente haciéndose negaciones internas. El miedo puede manifestarse como cualquier cosa. Desde calvicie hasta úlceras o pies débiles y muchas cosas más. La culpa siempre busca castigo. Y el castigo crea dolor. Así que si veo a alguien que tiene dolor, sé que está lidiando con la culpa. Y si es dolor crónico, entonces me doy cuenta de que el patrón puede ser tan viejo que ni siquiera son conscientes de lo que es. Sin embargo, sé que tiene mucho que ver con que no soy lo suficientemente bueno. Por eso, queremos alimentarnos. El corazón representa el amor y la sangre en el cuerpo metafísicamente es alegría. Así que si tienes esta imagen del corazón bombeando amorosamente alegría por todo el cuerpo, a través de todas las venas y arterias y nutriendo cada célula del cuerpo, ese es el estado natural normal del cuerpo. Cuando cortamos nuestra alegría, cuando nos negamos a nosotros mismos el amor, entonces estamos impidiendo que nuestro corazón haga su trabajo apropiado. Mira, la gente que sufre un ataque al corazón nunca es gente alegre. Además, el corazón no nos ataca. Lo que hacemos es malgastar años exprimiendo la alegría hasta que caiga y se enferme. Ahora, la gente anémica es lo que yo llamo a la gente, sí, pero... La gente que tú conoces vienen a ti con el problema y tú, bueno, tú podrías hacer tal o cual. Oh, sí, pero... O tú dices, vamos al cine y ellos van. Oh, sí, como si ellos solo estuvieran tirando esa alfombra debajo de ellos todo el tiempo. Y tienen lo que llamamos sangre cansada. La sangre no tiene la alegría que fluye a través de ella. Ahora, la presión arterial alta es como juergas emocionales. Todo se convierte en un gran problema. Todo es un gran problema y, de nuevo, puede que no sea en la superficie. Puede que solo sea en el interior. Y la presión arterial baja es justo lo contrario. La presión arterial baja y la hipoglucemia son muy similares. ¿Cuál es el uso? Sabía que no iba a funcionar de nuevo. Y una vez más, ya sabes, es solo que no te levantas y te vas. Bien, los riñones tienen que ver con la decepción y el fracaso y el miedo. ¿Y sabes que la palabra riñón contiene la palabra niño en ella? Y si piensas en un niño pequeño, se le puede caer su piruleta y es la tragedia del mundo. El mundo entero ha terminado para ellos en ese momento. Las personas que tienen problemas renales tienen una tendencia a reaccionar a la vida de la misma manera, que hacen grandes cosas de las experiencias. Y si usted habla con alguien que está en una máquina de diálisis, se encuentra que alrededor de dos meses antes de que ocurriera, experimentaron lo que consideraban una gran pérdida en su vida. Ya sea una relación, o una casa, o un trabajo, y es como si simplemente pudieran sentir que no pueden seguir adelante. Simplemente no pueden seguir adelante, no saben cómo filtrar esa experiencia a través de ellos. El hígado es el laboratorio del cuerpo. Tiene más de 500 funciones diferentes y es también el asiento de las emociones primitivas. Así que... Cuando estamos muy enojados, es como la rabia y la ira. Se asientan en el hígado y cuando lo hacen, entonces crean muchos problemas. Si eres una persona muy enojada, puedes tirar tu hígado fuera. Por ejemplo, todo el mundo en una es una persona enojada que da odio a cualquiera, y también mucho odio a sí mismo y mucha ira. Y ambas cosas necesitan ser disueltas antes de que la curación real pueda tener lugar. El estómago digiere las ideas que hemos tomado en su ingesta, asimilación y eliminación. Así que el estómago está ahí para asimilar ideas. Y muy a menudo, cuando ocurren nuevas experiencias, tenemos problemas para asimilarlas. Es algo... fuera de las campanas. Bueno, vamos a asimilar esta experiencia. Y tienen derecho a hacer algo de ruido, ¿sabes? Si un ruido sucede y te molesta, si le das permiso para estar allí, es asombroso lo que pasa. Damos permiso para hacer ese ruido y entonces desaparece de nuestra conciencia. La gente se asusta mucho de las experiencias y encuentran difícil digerirlas. Las úlceras recuerdan que no son nada más, que no soy lo suficientemente bueno. Es miedo. Eso es todo lo que es. Es otra forma de decir, soy lo suficientemente bueno. Ya sabes, pensando por un momento en cómo funciona el estómago a gran escala, cuando los aviones llegaron hace unos años, Dios, deben llevar aquí unos 20 o 30 años. Pero de todos modos, cuando salieron por primera vez, recuerdan que tenían pequeñas bolsas para vomitar en cada asiento, para todos los que estaban volando. Pero esta nueva idea no era fácil de digerir. La idea de meterse en un pequeño tubo de metal y atravesar el cielo y bajar a otro lugar no era algo que pudiéramos digerir fácilmente. Así que todo el mundo vomitaba en sus pequeñas bolsas y las enrollan y las pasaban por el pasillo a la azafata que corría arriba y abajo, recogiendo las bolsas porque la gente vomitaba. Nos asustaba. Ahora, muchos años después, hemos digerido la idea de volar y ahora es muy sencillo para nosotros. Y mientras las bolsas siguen ahí, casi nadie vomitará. Y la última vez que estuve en American Airlines, me di cuenta de que si le ponías tres sellos, podrías enviarla a que te revelaran la película porque ya nadie vomitaba y tenían que hacer algo con ella. Vale, ¿por dónde quedamos? El vaso tiene que ver con la obsesión. Nos obsesionamos con las cosas. El colon es la eliminación y la liberación de dejar ir cuando estamos estreñidos. Significa, literalmente, que nos estamos aferrando a lo viejo. Eso es todo lo que es. No lo dejamos ir. No dejamos que la gente libere las cosas. Este miembro es la ingesta, la asimilación y la eliminación. Y me gusta pensar que todo está en el orden divino correcto. Hay momentos en que los detenemos en diferentes lugares. Así que la gente que está muy estreñida normalmente se aferra a viejas ideas que no quieren soltar. Están atascados en algún lugar. A veces son personas muy tacañas, pero no siempre. Y la diarrea es justo lo contrario. Es el hecho de dejar ir las cosas demasiado rápido. Es miedo. Es solo miedo. Recuerdo que la primera vez que hice una obra de teatro, la estrené en la sala, en una sala grande, en toda la superficie del lugar. Estaba bien. Me lo estaba pasando de maravilla. Y todo era maravilloso a nivel interno. La niña pequeña estaba asustada. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. Y después de la noche del estreno, estaba bien. Ya no necesitaba eso. Pero a cierto nivel, necesitaba pasar por eso. Las rodillas son maravillosas. Son un poco como el cuello. Tienen que ver con la flexibilidad, pero también con la flexión, el orgullo y el ego. Porque aquí es donde nos arrodillamos. Aquí es donde nos inclinamos. Esto es lo que tiene mucho que ver con el perdón. Y sabes que el tobillo puede lastimarse también. Es una articulación y sana muy rápido. Las rodillas toman mucho tiempo porque tienen que ver con la terquedad y el orgullo y el ego. Y esta cosa que no nos permite perdonar. Y es por eso que tardan tanto en sanar. Así que si te lastimas la rodilla, o piensas en algún momento en el que te haya dolido la rodilla, pregúntate en qué fuiste terco, en qué fuiste implacable, inflexible. Y permítete a ti mismo moverte a través de ellos. Los pies tienen que ver con la comprensión. Esto es en lo que estamos parados. Esta es nuestra comprensión de nosotros mismos y de la vida. Y cuando tenemos problemas con los pies, de nuevo hay algo mal con nuestra comprensión acerca de cómo nos estamos moviendo hacia adelante. Ahora usted sabe, los niños pequeños vienen a la vida y se les ve que son felices, bailando, saltando por todas partes. ¿Y cuánta gente hemos visto que se mueva por la vida de esta manera? ¿Qué tipo de pensamientos crees que una persona puede estar pensando durante años para crear esto? No sé lo que está pasando. ¿Qué más? Depresión. La vida es una carga. Si nada funciona, no hay nada. ¿Eso es todo lo que hay? No quiero ver muchas de esas cosas. Recuerda, nuestros cuerpos siguen nuestros pensamientos. Y puedes mirar a mucha gente y saber cuáles son sus pensamientos solo mirando sus cuerpos. Y cuando nos sentimos amenazados por algo, a menudo tenemos problemas de piel. Cuando la gente nos asusta, sentimos que nuestra individualidad está amenazada y la piel sufre. ¿Está bien? Déjame hablar un poco sobre los genitales. Nuestros hermosos, preciosos genitales. Que muchos de nosotros no creemos que eso es cierto. Sin embargo, los genitales son tan hermosos como cualquier otra parte de nuestro cuerpo y tienen sus propias funciones especiales y tienen más terminaciones nerviosas que cualquier otra parte del cuerpo. Están destinados a dar placer. Y para eso están. Tenemos un montón de cosas acerca de nuestros genitales. Y eso es desafortunado porque ellos representan la parte más femenina de nosotros mismos. Nuestra feminidad. Nuestro principio femenino. O representan la parte más masculina de nosotros mismos. Nuestra masculinidad. Y cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos, como hombres o mujeres, o con nuestra sexualidad. O con nuestra sexualidad, podemos tener muchos problemas con los genitales. Es muy, muy raro que hable con gente que fue criada en una familia donde los genitales y sus funciones eran llamados por los nombres correctos. Todos teníamos eufemismos para todo. ¿Cuáles eran los eufemismos para ti cuando eras niño? Sí. Nuestra nona. Ok, ok. ¿Está bien? Sabes que te hace sentir bien. ¿No es así? ¿Qué más? Oui, oui. Sí. Sucio, sucio. Chico, tú debes realmente. Ok. Sí. Ahí abajo. Partes privadas. Ni siquiera podrías hablar de ello. ¿Ves? Y solo nota la risa en esta habitación, en este momento. Aquí somos adultos, supuestamente todos. Conocemos del tema sexual y en el minuto que mencionamos cómo lo llamábamos cuando éramos niños, empezamos a reír nerviosamente como que estamos haciendo algo mal. No importa realmente lo que era. Podría ser desde la palabra más horrible a simplemente algo ahí abajo. Pero nos da la idea de que hay algo malo en nuestras entrepiernas. Y empezamos a tratarnos de esa manera y luego terminamos con todo tipo de problemas sexuales. Casi todas las enfermedades venéreas provienen de la culpa sexual. Es una creencia de que hay algo malo con nosotros en nuestros genitales. ¿Saben? Las personas que tienen cáncer tienen un montón de odio a sí mismos y un montón de resentimiento. Y por lo general, no una gran confianza en la vida. Hay una especie de sensación de impotencia y desesperanza que va con el cáncer. Y se añade a la culpa sexual que termina con cosas como el herpes y el sida. Es como el siguiente paso lógico. La revolución sexual que se produjo, creo que en los años 60, como yo recuerdo, fue muy maravilloso porque nos ayudó a salir de un modo victoriano de pensar. Y empezamos a hacer todo tipo de cosas sexualmente que no nos habíamos permitido hacer antes o que habíamos ocultado. No solo los gays salieron de los armarios, también la gente salió de los armarios sexuales. Y empezamos a descubrir mucho más sobre el abuso infantil y el incesto y todo tipo de cosas de las que no habíamos hablado antes. Y en un nivel, la revolución sexual fue buena. Pudimos expresarnos sexualmente mucho más libres que antes. Las mujeres podían tener aventuras de una noche, así como los hombres. Y fue maravilloso. Sin embargo, la única cosa que no tratamos fue lo que yo llamo el Dios de mamá. Y con eso me refiero a lo que tu madre creía acerca de Dios. Cuando tenías tres años, está aquí en tu subconsciente. ¿Qué creía ese Dios sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre la homosexualidad, sobre el sexo? Y si esas creencias siguen ahí y no hemos hecho algo para cambiarlas, lo que ocurre es que creamos cosas como el herpes, que vuelve una y otra vez, para castigarte. Y si pasamos a los gays, que tienen todos y cada uno de los problemas que tienen los demás, además del hecho de que la sociedad los mira y les dice que son malos, y que sus madres y sus padres son malos. Y esto es una carga muy pesada de llevar. Así que creamos las circunstancias para que pueda surgir algo como el sida. Me doy cuenta de que el sida y el cáncer son muy, muy similares. Y yo trabajo exactamente de la misma manera con ambos. Haciendo un poco más para trabajar en la disolución de la culpa sexual. Porque eso es un problema real. Ya sabes, si piensas por un momento acerca de la inmensidad del universo, es tan increíblemente grande, que nuestras mentes humanas no pueden comprenderlo. Es enorme. E incluso nuestros mejores científicos, con los equipos más avanzados de hoy, no pueden medir el tamaño del universo, y no se ponen de acuerdo sobre si se está expandiendo o contrayendo. Y en este increíble universo, hay tantas galaxias que no las hemos contado todas. Y en una de las galaxias más pequeñas, en un rincón lejano, hay una muy pequeña, llamada Vía Láctea. Y en una esquina, muy lejana, hay un sol menor. Y alrededor de este sol, giran unos pocos puntos, unos de los cuales se llama Planeta Tierra. Ahora, me parece muy, muy difícil de creer que la increíble inteligencia que creó todo este inmenso universo es un hombre viejo, sentado en una nube sobre el Planeta Tierra, observando mis genitales con un libro. Y sin embargo, no con puta, no con puta. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros fuimos criados para creer eso? Y muchos de nosotros lo estamos viviendo. Si fuiste criado en una religión donde eras un pecador y un gusano, y tenías un montón de problemas sexuales y cosas así, empieza a reevaluar, haz algo de trabajo mental para cambiar eso, para que no sigas operando. Puedes sentarte frente a un espejo, sería muy bueno. Mira tus ojos y di, ¿cuándo era un niño? Esto es lo que me enseñaron, pero ya no soy un niño. Ahora soy adulto y no creo eso. Ahora elijo creer y luego decide cómo quieres que sea tu creencia de Dios. Si estás en una religión que te menosprecia, o en la que eres un pecador, o un gusano, o lo que sea, búscate otra religión. Hay muchas religiones. Todas te dicen que son el único camino. Creo que incluso nuestro concepto de Dios debe apoyarnos, y no tienes que tener el mismo concepto de Dios que tus padres, o tus abuelos tenían. Tú no tienes. Cada persona es un individuo, único, y cada uno de nosotros crea su propio estilo de vida, y su propio sistema de creencias. Y yo pienso que debemos reevaluar constantemente lo que creemos, y particularmente, si creemos cosas que no nos nutren. ¿Por qué creo eso? ¿Dónde aprendí eso? ¿Es eso realmente cierto para mí? ¿Tiene sentido ahora? Tal vez podría dejar ir eso. Podrías crear un par de tijeras psíquicas, y cortarlas de tu conciencia, o crear una gran papelera, y decir, ok, esa va allí. Y decidir que simplemente no eliges vivir bajo viejas limitaciones nunca más. Rechaza creer en la preocupación. Empezaste a confiar en el universo, y a ver cómo funciona. En la infinidad de la vida, donde todos somos, todo es perfecto, y completo. Somos uno, con el poder que nos creó. Y ahora estamos abiertos y receptivos, al abundante flujo de bien, que el universo nos ofrece. Todas nuestras necesidades y deseos, ahora se cumplen. afirmamos que nuestro bien, viene de todas partes, y de todos, y que todo va bien, en nuestro mundo.